Pues aquí me acabo de encontrar un pajarito que está malherido, miren, parece que está lleno de algún tipo de pegamento, tiene el sello, tiene el pico sellado. Pues aquí ya tengo agüita calientita, parece que su reto lo tiene tapadito, pobrecito, pero ahorita lo voy a, ahora sí como quien dice literalmente, lo voy a destapar. Pues aquí ya estamos viendo cómo se le está desprendiendo todo eso que tenía. Todo esto, mira, ya se lo está desprendiendo, creo que era azúcar, no sé, algo pegajoso que está bebito el pajarito, creo que se cayó en una especie de miel, no sé, pero ya le desprendí casi todo lo que vendría siendo la miel que se le pegó, ya puede abrir la boquita como ustedes pueden ver. Aquí ya, ya le desprendí casi todo lo que vendría siendo de su reto, ya, ya está libre, ahora sí ya puede hacer el bañito al pajarito. Aquí vemos cómo el reto ya lo tiene todo libre de, de obstrucción para que pueda defecar bien, pues aquí vemos cómo ya le quité todo lo que le obstruía para, para volar, aparentemente todo esto tenía pegamento, ya está libre, esa piernita, mira, se me antoja con un molito, nada. Pues aquí le voy a dar de comer, ya que tiene abierto el piquito, para que agarre fuerza y se vaya. Sí, sí, cómele, tómale, tómale. Sí, ya te vas ahorita. Aquí ya, ya que tiene su colita. Ya está casi seco y ahorita le vamos a poner a volar a ver si puede. Pues aquí está el pajarito, lo voy a abrir la mano para que se vaya, vamos a ver. Se fue.